Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, soy Daniel Colombo y estamos en nuestro espacio de coaching, motivación y liderazgo. Hoy vamos a hablar sobre cinco hábitos para ser mentalmente más fuerte. ¿Qué distingue a las personas exitosas de todas las demás? Más allá de lo que pueda presumirse, la inteligencia no lo es todo. Se trata de ciertos hábitos que, sostenidos en el tiempo, producen un resultado diferente al de la mayoría. Las personas con mentalidad fuerte tienen desarrollada su autoconfianza y la mantienen en acción. Son decididas, van por sus objetivos, crean soluciones todo el tiempo y mantienen alta su valoración sin que por esto sean desconsideradas con los demás. Al mismo tiempo, ejercen un fuerte poder de influencia que les permite alcanzar más rápidamente lo que se proponen. Tienen un nivel de energía superior a la media, son disciplinados y también muy enfocados. Ahora bien, la pregunta es, ¿siempre fueron así? ¿Se nace fuerte mentalmente? O bien, es un atributo que se puede desarrollar. La respuesta es que, por lo general, han crecido en entornos familiares que los han alentado a tomar decisiones y ser fuertes. O bien, por el contrario, vienen de infancias vulnerables y hasta de experiencias de abuso y sometimiento y han podido dar la vuelta a ese momento de sus vidas para transformarse en una persona de las que llamamos habitualmente de mentalidad fuerte. El proceso de desarrollar una mente fuerte ha sido puesto a prueba desde siempre por la ciencia. Se han hecho muchas experiencias con soldados puestos en situaciones límite, deportistas de élite y personas con un alto nivel de presión. Por ejemplo, los mediadores en casos de secuestro o actos de terrorismo. En todos los casos, hay al menos cinco aspectos en común que, si los transformas en hábitos en tu vida, te van a permitir tener una mentalidad más fuerte, lo que traerá como consecuencia una personalidad más decidida y mejor plantada para que puedas tomar decisiones y alcanzar tus objetivos. Vamos a ver estos cinco aspectos para tener una mentalidad fuerte. Primero, aprender a gestionar las emociones y encauzar mejor los desbordes. Quienes tienen una mentalidad fuerte procesan la información emocional de una manera asertiva. Ven detalles que a otros se les pasan por alto por el simple hecho de dejarse arrastrar por las emociones. También poseen un gran autocontrol que no significa que tapen lo que les pasa o las emociones, sino que saben encauzar mejor los desbordes. Al ver y vivir las cosas sin el estallido emocional, pueden tomar mejores decisiones. Segundo punto, hacer foco en el objetivo o en el propósito mayor. Es usual que tengan un alto nivel de enfoque en las tareas. Neuronalmente establecen conexiones, sinapsis, que conectan la gran cantidad de información que tienen en línea con las metas que persiguen, ya sean metas personales o metas profesionales. Y a su vez, por lo general, están conectadas con un principio rector, algo superior y superador que les da sentido a su existencia. Tercera clave, perseverar en los momentos en que empiezas a decaer. Una persona mentalmente más fuerte tiene muy desarrollada su resiliencia, que es la habilidad de superar enormes desafíos. Una base es que superan rápidamente las frustraciones y las decepciones y se basan en el principio de la acción. El hacer para ellos es fundamental, por lo que cuando ven indicios de que su ánimo tiende a decaer, se permiten sentirlo y vivenciarlo, aunque saben cuál es su umbral para mantenerse fuerte y continuar con lo que se han propuesto. Todo esto es una combinación entre varios aspectos. Por un lado, la intuición. Por otro lado, la sabiduría interior. Y también la humildad para aceptar la falibilidad. Cuarto punto para desarrollar una mentalidad más fuerte. Mantener la gratificación en mente, sabiendo que va a llegar en algún momento. La mayoría de las personas buscan la gratificación instantánea. El ser de mentalidad fuerte también lo tiene presente, aunque no lo pone como su objetivo inmediato. Puede vivir superando las barreras porque sabe que hay una recompensa, una gratificación, esperándolo al final de la experiencia. Por eso puede afrontar situaciones que a cualquiera le parecerían extremas y salir airoso. Ese foco se sustenta en una gran autoconfianza que los motiva y los mantiene alertas en su posición de autoliderazgo interno como soporte emocional. Quinto punto para tener una mentalidad más fuerte. Empezar por hacer aquello que te da miedo. Esta habilidad es clave para marcar una diferencia sustancial en tu nivel de determinación para tener una mentalidad más fuerte. El miedo es una emoción que se puede transformar en impulso hacedor. Si te dejas invadir por pequeños temores, esto se va a agigantar y se acumula. Es como una batería a la que estás sobrecargando de miedos. Empieza a desactivarlos. Y la mejor forma es la acción permanente. Empieza por aquello que más te desafía y limita. Una vez que vences esa barrera que tú mismo has construido, verás cómo podrás atravesar prácticamente cualquier situación que se presente porque tendrás la autovaloración, la persistencia y el poder interior suficiente para hacerlo. Comienza por pequeñas cosas que te atemoricen. Prueba y sigue adelante con otras mayores. Espero que te hayan gustado estos cinco tips para tener una mentalidad más fuerte. Recuerda darle me gusta a este canal de youtube y nos encontramos en el próximo vídeo.